Informativos 123, 25 de septiembre de 2024. Desmanté la estructura delincuencial que afectaba a los entornos escolares en Tunja. De manera conjunta entre la Policía Nacional, a través de la seccional de investigación criminal Sijin y la Fiscalía General de la Nación, se logró la desarticulación de una estructura criminal que se hacían pasar por falsos funcionarios de entidades para engañar a los jóvenes en sus entornos educativos, tanto en colegios como universidades de la ciudad. Gracias a la investigación de más de ocho meses de labores de campo, inteligencia, análisis de información, interceptación de líneas telefónicas y recolección de elementos materiales probatorios, la Policía Nacional realizó acciones conjuntas con la Fiscalía General de la Nación y la seccional de investigación criminal Sijin, en las que lograron la desarticulación del grupo delincuencial común organizado denominado Los Dealer S. Según se pudo determinar por parte de las autoridades, los integrantes de esta estructura criminal delinquían mediante la modalidad de engaño y falsos funcionarios, donde hurtaban elementos tecnológicos como celulares de alta gama, computadores, tablets y dinero en efectivo, especialmente a los jóvenes en entornos educativos y universitarios. De igual manera, se pudo establecer que suplantaban a funcionarios integrantes del CTI o de la Sijin y engañaban a los jóvenes diciéndoles que estaban involucrados con venta de estupefacientes, aprovechaban la ingenuidad de los estudiantes revisando sus pertenencias y hurtándoles los elementos tecnológicos y personales. Este grupo delincuencial tenían como área de acción delictiva los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, participaron en más de 50 hurtos cometidos, de los cuales 11 de estos fueron en Tunja a 15 víctimas, específicamente menores de edad. La Fiscalía 51 seccional edad de Tunja ordenó la materialización de siete diligencias de registro y allanamiento en la localidad de Suba, en Bogotá, y si así se logró la captura en las siete personas, conocidas con los alias Gordo, líder de la estructura Osama, Nietzsche, Coco, los encargados de buscar las víctimas y engañarlos Darío, Tuirán, Coma, Mono, encargados de transportar a la estructura criminal en vehículos después de los hurtos También se logró la incautación de 16 teléfonos celulares, 4 vehículos con fines de comiso, 1 computador, 11 papeletas de droga sintética, TUSI, 4 ampolletas de tramadol, 41 ampolletas de morfina y una ampolleta de metoclopramida. El trabajo articulado logró que se sacarán de las calles personas que afectaban los entornos escolares, Probaban a estudiantes de colegios y universidades, haciéndose pasar por funcionarios públicos Seguimos dando resultados efectivos y capturando a los responsables de estos hechos Eso sí debemos a los jóvenes llamar al 123 si alguien intenta llevárselos o los requieren en la calle y que esto les genere alguna sospecha Indicó en rueda de prensa, Ailis Rojas, secretaria del interior Los capturados oscilan entre los 25 a 55 años de edad y cuentan con 5 antecedentes por diferentes delitos como homicidio, hurto calificado y agravado Fueron dejados a disposición del Juzgado 4 Penal Municipal de Control de Garantías de Tunja La alcaldía de Tunja y la policía metropolitana trabajan en conjunto, para mantener la seguridad y convivencia ciudadana De igual manera reafirman su compromiso en la lucha contra el hurto en todas sus modalidades Las autoridades invitan a la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier acción delictiva que altere la tranquilidad de las personas A través de la línea de emergencia 123 o al número del cuadrante de su sector El 피 interés de la Angie La policía metropolitana TG MUCHOS El